Tapas de español. Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Por profedl.es. Hoy tenemos las oraciones de relativo. Las oraciones de relativo también se llaman oraciones adjetivas, porque su función es de escribir o identificar. Veamos algunos ejemplos. Busco una camisa que tiene rayas azules. ¿La has visto? Quiero un pantalón que tenga bolsillos. Me encantan los zapatos que parecen usados. Necesito unos zapatos que parezcan nuevos. ¿Cómo se forman? Pronombre relativo. Que. ¿Qué más frase con verbo en indicativo o en subjuntivo? Con indicativo. Busco una camiseta que tiene las mangas rojas. Algo conocido. Lo usamos para hablar de algo o alguien que conocemos o que sabemos que existe. Con subjuntivo. Busco una camiseta que tenga las mangas rojas. Algo desconocido. Lo usamos para hablar de algo o alguien que no conocemos o que no sabemos si existe. Necesito una gramática que tiene las explicaciones en inglés. La vi el otro día. Estoy pensando en una gramática en concreto. Necesito una gramática que tenga las explicaciones en inglés. ¿Conocéis alguna? No estoy pensando en ninguna gramática. Quiero cualquier gramática con explicaciones en inglés. Antecedente en azul. Es la cosa o persona sobre la que habla la oración de relativo. Oración de relativo en rojo. Da información sobre el antecedente. El, la, lo, los, las, más, que. A veces el antecedente no aparece en la frase. El chico que está comiendo un helado es mi hermano. El que está comiendo un helado es mi hermano. El. El que está comiendo un helado es mi hermano. La. Mi madre es la que está a la derecha. Lo. Me da igual lo que pienses. El pronombre neutro lo no se refiere a un sustantivo, sino a toda una oración o idea anterior. Se puede sustituir por un demostrativo neutro. Me da igual eso. Los. Los que vengan a la reunión recibirán un regalo. Las. Las que vienen por ahí son mis amigas. Preposición. A, para, por, en, con, más, el, la, lo, los, las, más, que. Ya sabes que algunos verbos se utilizan con preposiciones, ¿no? Ejemplos. Ir a. Soñar con. Vivir sin. Luchar por. Venir de. Estas preposiciones se escriben siempre antes de la oración de relativo. Ir a. El parque al que voy los lunes es precioso. Soñar con. El hombre con el que he soñado daba miedo. El café es algo sin lo que no puedo vivir. Luchar por. El aprobado por el que lucho está aún lejos. Venir de. La ciudad de la que vengo es muy turística. ¿Sabías que? Que es el pronombre relativo más común, pero también existen otros. Otros pronombres relativos y adverbios relativos. ¿Quién, quiénes? Se utiliza con personas. Mi abuelo, quien era músico, perdió la vista. ¿Dónde? Con lugar. La iglesia donde se casaron está en ruinas. Cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Con posesión. El chico, cuyo padre es carpintero, ha venido a verme. El cual, la cual, lo cual, las cuales, los cuales, se usa después de proposiciones. La escalera por la cual subimos peldaño a peldaño, irá larguísima. Cuanto, cuanta, cuantos, cuantas, se usa con cantidad. Todo cuanto sé, lo he aprendido leyendo. Cómo, se usa con manera. Y cuándo, con tiempo. Los pronombres relativos cual, quién, cuánto, cuyo, son muy formales. Es preferible usar que. Con esta frase, el chico cuyo padre es carpintero, ha venido a verme, es más natural decir, el chico que tiene un padre carpintero, ha venido a verme. Con esta frase, la escalera por la cual subimos peldaño a peldaño, era larguísima, es más natural decir, la escalera que subimos peldaño a peldaño, era larguísima. Con esta frase, mi abuelo, quien era músico, perdió la vista, es más natural decir, mi abuelo, que era músico, perdió la vista. Y con esta otra frase, todo cuanto sé, lo he aprendido leyendo, es más natural decir, todo lo que sé, lo he aprendido leyendo. Vamos a practicar. Relaciona a los enunciados con su significado. 1. Buscamos a un hombre que es moreno. 2. Buscamos a un hombre que sea moreno. A. Buscamos a cualquier hombre con el pelo oscuro. B. Buscamos a un hombre en concreto. Ese hombre tiene el pelo oscuro. La 1 con la B. Y la 2 con la A. Une los dos enunciados utilizando el pronombre relativo que. Me he comprado un ordenador nuevo. No funciona muy bien. El ordenador nuevo que me he comprado no funciona muy bien. Introduce las palabras en la frase adecuada. 1. La persona, ¿m? Vivo es muy extraña. 2. La mujer, ¿m? Trabajo es muy severa. 3. El avión, ¿m? Viajaremos es muy pequeño. 4. Ese es el motivo, ¿m? Lo he hecho. Utiliza por el que, para la que, en el que, con la que. 1. La persona con la que vivo es muy extraña. 2. La mujer para la que trabajo es muy severa. 3. El avión en el que viajaremos es muy pequeño. 4. Ese es el motivo por el que lo he hecho. 5. Espera. No puedes irte sin conocer la diferencia entre las oraciones explicativas y las oraciones especificativas. 6. Oraciones de relativo explicativas. 7. Van a reformar la casa, que está vieja. 8. Explican algo sobre el antecedente. 9. Pueden suprimirse sin cambiar el significado de la frase. 9. Se escriben entre dos comas, o entre una coma y un punto. 10. Oraciones de relativo especificativas. 10. Van a reformar la casa, que está vieja. 11. Especifican el antecedente, identificándolo entre otros elementos. 11. No pueden suprimirse sin cambiar el significado de la frase. 11. Se escriben sin comas. 12. Oración explicativa. 12. Los estudiantes que son altos juegan a baloncesto. 13. Todos los estudiantes son altos. 14. Oración especificativa. 15. Los estudiantes que son altos juegan a baloncesto. 15. Los otros juegan a fútbol. 16. Solo algunos estudiantes son altos. 16. Los otros no. ¿Quieres practicar más? 17. Completa las actividades en profedl.es. 17. ¿Te ha parecido útil este vídeo? 17. Ponnos un me gusta o escríbenos un comentario. 18. Y si quieres más vídeos para aprender español, 17. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 18. ¡Gracias! 19. ¡Gracias! 20. ¡Gracias!